LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde desde siempre prometemos inspiraros a todos y a todas porque es casi casi nuestra misión. Una misión en la que tenemos al menos la gran recompensa de ser nosotros los primeros los que recibimos cuando grabamos cada uno de los capítulos esa pequeña dosis de energía que nos da la vida como os podéis llegar a imaginar. Ahora estamos aquí, ahora desde el momento en que tú le has dado al play estamos inspirándonos juntos. Así que si te parece vamos a dar la bienvenida a David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien hoy aquí como cada semana con ganas de en este caso conocer a nuestra invitada y bueno descubrir su trayectoria profesional y personal. Desde luego. Eva Moy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí con vosotros y de tener este ratito para conversar sobre experiencia. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos, estamos seguros y deseosos también de descubrir tu trayectoria profesional, tus idas y venidas que no son pocas seguro, todas ellas llenas de aprendizajes. En nada te preguntamos que es para ti un lunes, te damos ya ese pequeño tiempo para que vayas pensando la respuesta en la que aprovecharemos para descubrir cuál es el reto líder de esta semana. David, adelante. Venga, vamos con el siguiente reto. Esta semana vamos a coger una frase que decía el emprendedor y empresario Mark Cuban, que se dio a conocer, muchos lo conoceréis por Shark Tank en Estados Unidos, y en una charla decía que tienes que probar cosas distintas. Aunque falles el 99% de las veces, solo tienes que acertar una única vez. Puedes escoger la carrera profesional equivocada, el trabajo equivocado, la pareja equivocada, cualquier cosa la puedes escoger de forma equivocada, pero solo tienes que acertar una vez. Y si aciertas esa vez, ya está, ya lo has conseguido, ya estás listo, ¿no? Y por lo tanto, oye, puedes centrarte en disfrutar de lo que has conseguido. Bueno, así que esta semana vamos a aplicar este principio, vamos a aplicar este reto líder y vamos a pensar cómo podemos hacer nosotros para probar muchas cosas y estar tranquilos que aunque nos equivoquemos, el 99% con que acertemos una, ya vamos a conseguir lo que queríamos. Oye, eso está genial. Además, entrenamos nuestra tolerancia a la frustración, al menos algo que veo reflejado, por ejemplo, en mi hijo, si me lo permitís. Yo pensaba que ibas a decir en ti, Edu. No, yo también. Con el tiempo ya uno aprende, sobre todo, a ver lo que no habrá manera de aprender. Aún así, seguimos con esa ilusión. Pero bueno, sí, sí, sería totalmente aplicable. A mí solo faltaría, pero en mi hijo lo veo, ¿no? Y se pillan unos cabreos con cualquier cosa que... Pero en todo caso, oye, paciencia, perseverancia. Oye, maravilloso el reto líder de esta semana, en el que ya sabéis que podéis compartir pues vuestra opinión y también cómo va, pues el hecho de aplicarlo, ¿no? Y cómo lo vivís, cómo lo aplicáis, qué resultados os da. Y lo compartís ya no solo en vuestras redes sociales, sino también en las redes sociales de David Tomás, donde él, encantado, ¿no? Lo siguiente, de responderos a todo lo que comentéis. Ahora sí, llega el momento, Eva, de saber qué son para ti los lunes, ese primer día de la semana. Adelante. Bueno, pues mira, en contra de que muchas personas, lo que muchas personas piensan, o incluso en algunas canciones sale el Black Monday, ese lunes. Cuesta levantarse por la mañana y empezar la semana. Yo tengo la gran suerte de disfrutar muchísimo de mi trabajo y de mi día a día. Con lo cual el lunes es un momento alegre, que voy muy contenta a trabajar, que empiezo una rutina, porque el fin de semana yo tengo familia numerosa y el fin de semana siempre tiende a ser mucho más caótica. Además, me encanta tener la casa abierta, que entren amigos, los hijos, de todo. Bueno, pues el lunes es un momento más de volcarme en mi trabajo y volver a recuperar el orden de la semana. Desde luego. También me has hecho pensar en la canción I Don't Like Mondays de Bob Gedolf y su grupo, que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, inspirada en un trágico suceso que acaba de una forma bastante surrealista. Bien, pues sabiendo y descubriendo los lunes de nuestra invitada de hoy, toca ahora sí descubrir su trayectoria. David. Venga, pues vamos a empezar. Hay que decir que Eva está en la lista de las mujeres, top 100 mujeres líderes de España, este año en el año 2023, pero que además ha tenido una trayectoria profesional muy significativa y además ha lanzado o ha montado su propio sello editorial, de lo que hablaremos. Entonces nosotros vamos a hablar un poquito de tu trayectoria profesional, pero antes nos gusta siempre arrancar por la parte más personal, por cómo fue tu infancia, tu educación, los valores que recibiste de tu familia, viviendo entre Canarias y Barcelona. Cuéntanos un poquito esos valores que te dieron tus padres. A ver, yo creo que el lugar donde tú naces te marca toda la vida. Yo nací en una isla en Canarias, que está a 3.000 kilómetros de Barcelona, de padre catalán y madre canaria, pero la infancia la pasé en Canarias. Y fue una infancia con muchísima calidad de vida, porque en Canarias se vive muy bien. Una infancia alegre de playa, de mar, de esos veranos eternos, que a veces los olvidamos al hacernos adultos, pero donde el paso del tiempo tiene otra cadencia. Por otro lado, he tenido la gran suerte de tener unos padres para los que era muy importante la educación. La educación que recibían tanto los hijos como las hijas. O sea, nosotros somos cinco hermanos y todos fuimos desde el primer minuto enfocados hacia una trayectoria internacional. Nos mandaron a un colegio alemán, que en aquel entonces era el colegio más internacional de Canarias, donde, porque claro, en Canarias había un gran núcleo alemán, y el colegio alemán de allí tenía muy buena fama. Mis padres no hablaban alemán, porque ellos hablaban más francés e inglés. Pero por la fama del colegio, pues tuvieron esa visión de que sus cinco hijos fue en el colegio alemán, con lo cual tuve la suerte de formarme y de tener una estructura mental desde pequeña. Me enseñaron una estructura a pensar un poco diferente. Y yo creo que es una combinación muy buena combinar la estructura alemana con la española, porque son tan distintas. Que si coges las dos cosas buenas de cada uno, es muy positivo. Si coges las dos malas, muy negativo. O sea que hay que, en este sentido, pues, por este motivo tuve la fortuna de poder hablar, pues, alemán, inglés, aprendí también el colegio francés. Y esto enfocó bastante luego mi siguiente etapa, que fue, pues, venir a estudiar la carrera a Barcelona. Estudié, empecé económicas aquí, y al tercer año, cuando acabé el tercer año, me surgió la oportunidad de hacer, de coger, bueno, de hacer un intercambio en Alemania. Estuve un año haciendo un poco grado y un intercambio en Alemania. Y luego me salió una beca para estudiar medio año en Nueva York y en París. Que es como terminé quinto de económicas de forma internacional. Y cuando, te sigo un poquito la trayectoria de... Sí, 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 ¿no? Y es muy interesante lo que decías, oye, que es una suerte tener esa visión internacional, ¿no? Poder, oye, España primero, Alemania, Nueva York, París, ¿no? Te da una visión del mundo, al menos del occidental, muy interesante, ¿no? A esa edad, porque, claro, estabas acabando la carrera. Exacto. Fue, vamos, que la experiencia la tuve muy joven, porque yo además acabé el colegio con 17 años y empecé primero en Barcelona ya de forma independiente porque mis padres estaban en Canarias. Y, bueno, acabé la carrera. Y cuando acabé la carrera decidí que yo donde quería venir a Nueva York. Y como yo siempre he sido muy valiente, bueno, muy valiente, osada, depende cómo lo mires, muy osada, pues regresé a Nueva York y conseguí trabajo. Y entonces empecé trabajando, pues, en una empresa que se llama Cisneros, un grupo de telecomunicación venezolana que es muy importante. Y luego salte a una multinacional americana que se llama, bueno, que pertenece al grupo que se llama Rubicam y es Cursor Marcelo. Correcto. Además, durante todo, a ver, para ser sincero, yo la carrera de económicas la hice un poco orientada por mis padres porque yo lo que en realidad quería estudiar era, y es curioso porque esto luego lo ligo a mi etapa actual, o sea, que he vuelto al origen, a lo que yo quería, y muchas veces hago esta reflexión. Yo en realidad quería estudiar literatura y periodismo en Madrid. Yo cuando terminé el colegio tenía clarísimo que la literatura era mi pasión y que yo quería irme a Madrid a ser filóloga, a estudiar periodismo. Yo ya colaboraba con medios de comunicación escribiendo artículos muy jovencitas, y a mis prácticas lo que eran los periódicos, y yo me orientaba por ahí. Pero mis padres, como se me daban muy bien las matemáticas, dijeron, oye, aprovecha que tienes facilidad para la ciencia, hace económica, y luego ya haces periodismo. Y por eso empecé de esta forma, y como a mí todo me gusta, soy una persona que disfruta del aprendizaje, todo me da curiosidad y me apasiona, me apasiono muy fácilmente, pues termina económica, que era como un poco el compromiso que tenía. Y en Nueva York, lo que me ocurrió fue que directamente me pude poner a trabajar en lo que me gustaba, que era la comunicación. Entonces ahí encontré como una vía, aprovechando que yo escribía bien, que tenía un buen nivel con el español, a nivel escritura, etc., pues me puse a trabajar con el curso Parceler, con las cuentas latinoamericanas. Con lo cual viajaba continuamente a México, me movía mucho por Estados Unidos y por Latinoamérica desde allí, y tenía 23 años. Disculpa, David, que te interrumpa. Eva, creo que tenéis sonidos en el portátil, no sé si podéis cerrar el WhatsApp de escritorio, por favor, y el correo, para que así no salte, porque se están colando los sonidos. Y nada, ya está, a partir de ahora, no hay problema, Eva. ¿Qué más podemos cerrar? El mail. El mail y el WhatsApp, por favor, de escritorio, porque se van oyendo los sonidos que llegan, y ya está. A partir de aquí, David, sigue por donde ibas, perdona. Seguimos, sí, sí. Y Eva, además de esto también, luego has hecho un doctorado, ¿no? Cuéntanos qué te lleva a hacer el doctorado y cómo ha sido también la experiencia. Bueno, pero para el doctorado, tuve primero una fase hasta que llegué a comenzar el doctorado, de mucho trabajo y mucho viaje y movimiento. Después de estar tres años en Nueva York, decidí regresar y empecé con toda la movida, entre comillas, de las startups, cuando empezaron las startups. Y yo me metí en el mundo de las startups, trabajando en sistemas que ahora han tenido muchísimo éxito, como, por ejemplo, estuve en Paybox, pagos a través del móvil, hice un máster de tecnología. Me interesé mucho por el mundo tecnológico porque vi allí que había todo un futuro, esto te estoy hablando, pues del año 99-2000, cuando empezaron las startups en Barcelona. Entonces, empecé en un grupo sueco, empecé primero Alemán, Doitxepan, con Paybox, un método de pago. Yo recuerdo, sí, sí, recuerdo Paybox. Una de las directivas de Paybox. Luego pasé a llevar también una de las direcciones de un grupo que tenía inversión de Ikea para temas de servicios a través de internet, etc. Incluso entré en un proyecto al inicio de una empresa que se llamaba Telemedicine Clinic. Sí, todavía existe la compañía, sí, sí. Pues yo estuve allí desde el minuto uno y luego ya vendí mi participación cuando estuve reflexionando un poco ya. Esto estaba bastante avanzado y sí que ya ha tenido un éxito impresionante. Han hecho una labor buenísima. Allí trabajé con David Pextrom, que fue un gran ejemplo y emprendedor. Mira, que sigue, que ahora está en secura. Tenemos que invitarle también, que no le hemos traído al podcast. Pues David es, bueno, es una persona que ha seguido su recorrido profesional desde Barcelona, pero es una persona muy interesante y muy válida. Y después de... Entonces cuando terminé, cuando decidí hacer un cambio en Telemedicine, pensé, ¿qué es lo que a ti te gusta más? ¿Cuál es tu trabajo ideal? O sea, tuve esa oportunidad de pensar qué quiero hacer, cuál es mi trabajo ideal. Todo esto también estaba vinculado a que había... O sea, tenía tres niños. Estaba como en un momento también familiar intenso y el tema de la... Y seguir con las startups requería muchísima dedicación, horario, viajes, etcétera. Y quería como reflexionar sobre la siguiente etapa. Y esto te estoy hablando, pues... Bueno, no tardé mucho en pensar y decidir cuál era mi trabajo ideal, porque yo siempre, como te comenté al principio, siempre he sido una apasionada de la literatura, de los libros, de la lectura. No hay nada que me guste más que un momento con un libro. Y he tenido como una vida interior muy rica gracias a la literatura. Entonces para mí era muy interesante tener la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer un doctorado, voy a hacer el doctorado en Comunicación y Periodismo ya que no estudié Periodismo ni Filología, voy a hacer un doctorado en Comunicación y Periodismo, voy a hacerlo sobre el sector editorial y la tecnología. Y uní allí, pues, todos los mundos que yo arrastraba desde el inicio, que es Empresa, Tecnología y la parte de Comunicación. Creo que todo esto no debe haber sido nada fácil, ¿no? Teniendo familia numerosa, en tu caso, ¿no? Compaginando con esta vida profesional tan intensa, ¿no? Primero en Nueva York, luego las startups. Claro, todo esto, danos algún tip de cómo se hacen para tener éxito, ¿no? ¿Cómo se consigue compaginar todo esto? Mira, yo pienso que es la pasión. Que es la pasión en lo que... O sea, tener pasión por lo que haces. Yo soy una persona activa, que me motivo, que me gusta, que me encanta la gente, me encanta reunirme, me gusta hacer proyectos, siempre estoy iniciando nuevos temas. Entonces, para mí, no lo veo como... Miro atrás y no me siento cansada, no me siento como hecho demasiado, que duro ha sido todo, todo lo contrario. O sea, es verdad que he trabajado muchísimo y trabajo muchísimo, pero yo no lo veo como un trabajo en el sentido negativo. Yo lo veo como proyectos que me gustan y que llevo a cabo. Entonces, yo te diría que el secreto de poder hacerlo todo es la pasión. Las ganas, ¿no? Que al final te da energía, ¿no? Es decir, cuando tú tienes esa pasión y esas ganas, pues no te falta energía, al revés, ¿no? Es como que vas cargando las pilas. A mí me interesa mucho también esa transición porque, claro, tú pasas de tener cargos directivos muy importantes, ¿no? Como decías, Paybox en el Deutsche Bank, aunque ya era en el sector de tecnología. Luego, pues, a fundar startups y estar ahí desde el principio. Y luego, bueno, acabas montando tu propio sello editorial. No sé ahí cómo viviste toda esta transición. Bueno, al final acabas montando un proyecto yo sola, ¿no? Exacto. O sea, esto fue... Mientras estaba haciendo el doctorado yo pensaba en la posibilidad de... Bueno, me fui involucrando en proyectos culturales a medida que hacía el doctorado. Que yo también me gusta mucho el arte y siempre estoy yendo de exposiciones, me encanta. Y en uno de los viajes a Chile que hice en aquella época tuve la gran suerte de conocer al poeta Micanor Parra, que es premio Cervantes, que murió con 102 años, hace cinco años aproximadamente, y fue el creador de la antipoesía. Entonces, teníamos un amigo en común, nos llevó a su casa de las cruces y tuvimos la suerte de pasar con él varios días porque cada año repetíamos el viaje que le íbamos a visitar. Y cuando conocí a Micanor Parra yo creo que ahí fue mi punto de inspección. Conocerle fue lo que... Fue cuando él comentó que en toda su obra faltaba un libro que recogiese todos los ecopoemas, los poemas vinculados a la ecología que le había cumplido durante su larga vida. Perdona, Edu, vuelve a sonar. ¿Ahora qué será? ¿Has oído? Sí. Sí, 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 ha sonado algo, pero no sé... Que no sé yo. ¿Es que me sabe mal? No te preocupes, debe ser el mail probablemente lo que... Lo tengo todo cerrado, pero bueno. Entonces, el tema es que cuando estuvimos allí con Micanor le comentó que faltaba ese libro en su obra y yo sentí lo que a mí me llenaba tener estas conversaciones con este poeta en concreto y yo que, como te digo, siempre siento pasión por todo, dije, bueno, le pregunté, ¿te lo puedo editar yo? ¿Puedo hacer yo el libro? Y así, ese fue como el inicio, porque él me dijo que sí, yo vine a Barcelona y decidí montarlo. O sea, te encontraste, bueno, un poco casi por pasión, oye, te lanzo la pregunta... Yo lo hago. Y ahora tengo que hacerlo, claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque en ese momento, a ver, tampoco publicar un libro es... no es que sea fácil, pero bueno, es de aquí montar todo un editorial, bueno, tiene su... Es a poco a poco. Tú empiezas ya con un proyecto, entonces, mientras estaba trabajando en este proyecto, yo tenía... Yo le... A mis hijos siempre les he leído mucho, porque ya te he comentado que para mí era algo... Es algo esencial, la lectura, y en casa es muy importante. Entonces, tenía a mis hijos con una edad en la que no encontraba que leerles. Una edad que era entre los... siete y once años, y hay ahí una laguna donde ya no es la historia del conejito ni el gatito ni el... Y que le quieres leer algo que a ti también te pueda gustar y te pueda interesar. O sea, que puedas compartir ideas, formación, que sea un relato amable, pero que a su vez tú aprendas con él y se creen... Se crean preguntas y que puedas hacerle preguntas sobre el tema. Y que luego cuando escuche haya conceptos que le suenen. Y entonces ahí yo pensé, oye, ¿a qué hacen falta unas colecciones para niños de esta edad? Y... Lo voy a hacer también. Entonces empecé con lo de Nicanor Parra y con una colección infantil que se llama Genios de la Ciencia, que son biografías de científicos, inventores, que no solamente te explican su trayectoria, son muy inspiradoras porque ves dónde nació, qué hizo, cómo era su familia. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, pero con personajes extraordinarios. Entonces era fantástico porque además te enseñaba, por ejemplo, en Einstein a entender por qué Einstein es tan importante. Si tú no eres científico, pues tú sabes que Einstein lo que pudo, puedes tener una idea, pero a entender los conceptos, buscamos autores que fueran muy buenos divulgadores científicos, que se acercasen a los niños, buscamos ilustradores jóvenes para dar también valor al talento joven. Y así fuimos creando una colección que ha ido creciendo, que ha funcionado muy bien y que bueno, sigue su trayectoria, todavía sigo, ahora acabamos de sacar Copérnico, es una colección que crece. Después de hacer Genios de la Ciencia, sacamos también la colección de Un Mundo Mejor que es sobre emprendedores sociales que existen. Junto con la Fundación Ashoka buscamos emprendedores que hagan que hayan conseguido un impacto positivo en su entorno y de ahí salieron libros divertidísimos como por ejemplo el de Barbicens que es un belga que se ha dedicado a domesticar ratas pegantes para detectar las minas que están escondidas en África o Luz Reyo que es una investigadora premiada a nivel europeo porque ha ha creado un test para detectar la dislexia en 15 minutos. y ella es disléxica y se ha dedicado su vida a investigar sobre la dislexia entonces cada uno de estos personajes nos permitía escribir una historia distinta y por ejemplo las ratas con Barbicens pues yo que les tengo pavor empiezas a investigar sobre las ratas y son unos animales extraordinarios inteligentes que con unas capacidades el título lo titulamos las super ratas las super ratas porque realmente son super animales tienen una resistencia y una capacidad espectacular para el olfato para que por allí vamos sacando como historias que son historias reales que pueden inspirar a los niños a ver que todos tenemos en nuestra mano hacer crear un impacto positivo en nuestro entorno que bueno pues seguro que saldrán muchas más colecciones y nada yo por lo menos ya cuenta que algunos libros les voy a regalar a mis hijos y amigos oye claro cuando uno mira tu trayectoria estás ahora por ejemplo en el español como consejera estás en diferentes consejos y uno ve la parte siempre bonita pero aquí la parte que nos explica es el esfuerzo que hay detrás y los momentos difíciles no sé si nos quieres compartir algún momento que digas mira esto fue particularmente difícil y sobre todo cómo conseguiste superarlo cuál ha sido un poco la clave para ti mira yo te diría que momentos difíciles siempre hay en una como emprendedor tienes muchos momentos difíciles tienes momentos por ejemplo el COVID un momento complicado porque no sabíamos qué iba a ocurrir y cuesta mucho vender libros no es una tarea nada fácil no no vender tornillos que vender libros entonces yo tomé la decisión justo antes del COVID de comenzar con una colección de narrativa contemporánea que es lo más difícil que hay en el sector de la vida a ti te gusta complicarte la vida te haces las cosas porque la infantil pues ya tenía su recorrido libros especiales ya los iba haciendo pero yo como te comenté soy bueno tengo formación alemana y encontraba que había en Alemania toda una serie de autores contemporáneos que aquí no estábamos leyendo ni escuchando y que Alemania siempre se ha anticipado un poco a lo que nos ocurre en Europa o sea ellos fueron los primeros en movilizar a la sociedad con el tema ecológico en ser consciente de la importancia de la ecología yo recuerdo cuando fui a estudiar en Alemania compartíamos estudiantes en una casa y una de mis vecinas en el jardín había hecho un hueco en el jardín para enterrar la basura orgánica a mí me parecía horrible porque claro ese punto del jardín olía mal pero ahora nos damos cuenta de la gran importancia que tiene esta concienciación de lo importante que es la ecología en este momento se da por supuesto pero los alemanes se anticiparon fueron los primeros igual que la ecología yo creo que muchos temas que cuesta que lleguen porque la literatura alemana la estructura del alemán es una estructura compleja para traducir para leer y le falta quizás sentido de lugar en su literatura que esto a nosotros nos gusta y nos atrae mucho bueno hay un gran salto cultural entre estatus y el alemán entonces yo decidí comenzar una colección de narrativa contemporánea de autores centroeuropeños entonces esto ha sido y es un gran reto yo sigo y creo en que hay que seguir y hay que continuar pero es verdad que la lancé justo antes del COVID justo dos meses antes del COVID y tenía los títulos todos ya programados y de repente ves que esto se cerró que cerraron librerías que cerró todo que como continuo entonces muchas veces cuando estás en un momento difícil de repente te aparecen buenas noticias y a mí por ejemplo en ese momento pues tuve la gran suerte de que unos editores chinos se interesaron por comprar toda la colección mía de genios de la ciencia con lo cual yo pensé bueno esto es una señal que Vegeta tiene que continuar esto no esto hay que aguantar hay que aguantar lo que haga falta y la editorial tiene que seguir su recorrido yo creo que el valor del empresario del emprendedor últimamente he visto como una tendencia a criticar al empresario a criticar al emprendedor hay todo un movimiento ciudadano de ver al emprendedor al empresario como un enemigo cuando en realidad yo creo que esa usadía esa responsabilidad de emplear a personas de tirar adelante en momentos difíciles se tendría que valorar esto es un tema que yo creo que hay que cambiar ese discurso porque al final los emprendedores y los empresarios somos trabajadores luchamos por un proyecto tomamos una serie de responsabilidades que muchas veces nos complican la vida y ahí hay toda una labor que hacer claro asumiendo asumiendo muchos riesgos al final y a veces hasta no no cuidando de la salud como pasa en muchas ocasiones mira ahí igual puedes hacer una colección también para ponerlo en valor sí que me comentabas que estáis haciendo por ejemplo todo un tema de entrevistas con mujeres inspiradoras como es tu caso que estás poniéndolo en marcha tú cómo ves todo el tema del liderazgo digamos femenino crees que vamos a llegar pronto un poco a esa paridad que estamos buscando o todavía nos queda mucho recorrido hay muchas cosas que cambiar a ver yo te diría que hemos avanzado muchísimo que el mundo está cambiando por lo menos el mundo occidental está cambiando que hay que a mí hay temas que me preocupan también porque yo creo que cuando se llega mucho a un extremo el otro lado se puede también puede tener un efecto rebote negativo sobre sobre la evolución y eso hay que evitar las bajas costas o sea hay mujeres que han roto muchos techos de cristal con mucho trabajo muy válidas creo que vamos por un buen camino las empresas están tomando conciencia que se está impulsando el valor femenino pero también creo que tenemos que mirar al origen tenemos que conseguir que nuestras niñas estudien también ciencias o sea si nosotros queremos que nuestras niñas estén en determinados lugares que sean científicas que sean inventoras pues no puede ser que en una carrera de ciencias haya solo un 30% de niños o sea te lo digo como un ejemplo es eso hay que ir al origen o sea a la base a la educación y realmente impulsar a que todo se encamine de una forma equilibrada hay mucho trabajo que hacer hay muchos lugares donde todavía se ven demasiadas corbatas y no ves en una foto la mancha femenina pero cada vez se ve más a estas mujeres que van avanzando en un mundo de hombres pero yo a mí siempre todo yo soy muy moderada en estos temas creo que hay que seguir adelante hay que seguir motivando hay que inspirar en la educación pero evitar los extremos para evitar también un efecto rebote que sea negativo y hablando de educación ¿qué has priorizado en la educación de tus hijos? ¿qué ha sido lo más importante para ti? yo he intentado darles a mis hijos una educación parecida a la que recibe yo porque considero que que a mí me ha ayudado mucho mi educación de la infancia a la hora de moverme por el mundo intento que mis hijos viajen que han estudiado en un colegio internacional porque me parece interesante que se te abra la mente ya con tus compañeros del colegio que veas diversidad que veas personas de todos los sitios que creo que los idiomas a mí me han ayudado muchísimo o sea es una parte clave de mi formación y de mi trayectoria y he intentado darles esa misma formación por otro lado tengo mi marido es ingeniero y él es más científico entonces tenemos ahí los dos puntos de referencia pero mira para que te hagas una idea ahora con el mayor que tiene 19 años hace dos años nos salió él muy buena muy buena estudiante y y y destacaba especialmente en física que tú dices bueno que bien que a mí me parecía extraordinario porque como a mí la física no había forma me parecía fantástico y me alegraba tanto que le decía estudia física estudia matemáticas y física que es una carrera luego te deriva dice no es que yo lo que quiero hacer es AVE y digo no te puedo creer o sea que tengas un talento y que en cambio quieras hacer quieras hacer AVE que luego lo puedes hacer con el negro y dice pero es lo que me gusta y digo pues ya está pues ya está tú tienes que hacer lo que te guste o sea yo creo que eso es un tema clave en la educación de los hijos es tú les puedes orientar o puedes opinar puedes hablar con ellos conversar pero cuando un hijo te dice que lo que le gusta es este camino hay que apoyar esta es mi mi reflexión personal eh aunque nosotros pensemos que igual hay otros caminos también muy interesantes pero lo que se hace con pasión se hace mejor exacto al final lo que haces con ganas y es verdad que el mundo evoluciona tan rápido que teniendo una formación sólida da igual porque al final te reinventarás estás obligado a reinventarte ya nos quedamos sin tiempo Eva nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira bueno mira yo a mí lo que me inspira es a lo que me dedico es la literatura a mí me inspira leer me inspira entrar en la mente de autores a través de sus textos también me gusta mucho la poesía pero el hecho yo creo que la literatura tiene ese gran poder de mostrarte los pensamientos ajenos pensamientos de personas que han nacido en circunstancias en lugares que han tenido recuerdos diferentes al tuyo y te abre la mente como como solo lo puedes hacer los viajes teniendo la experiencia uno mismo entonces a mí me inspira mucho la literatura y me inspira no viajes me inspira conocer de primera mano caminar ver ver culturas diferentes todo esto luego me sirve mucho para mi trabajo para mi día a día también me sirve la tener amigos de todos sitios tener amigos de distintas nacionalidades para mí la amistad es muy importante yo creo que los amigos eres la familia elegida y cuando tener buenos amigos es otro de los grandes tesoros que puedes tener en la vida entonces yo te diría que esos son mis grandes pilares aparte de mi familia por supuesto que tengo una gran suerte con ellos mis grandes pilares son pues todo ese mundo de literatura viajes y mis amigos pues nos quedamos con esos tres conceptos que coincidimos ahí cien por cien y yo creo que Edu también que tú eres un apasionado de la literatura y de los viajes y por supuesto de la amistad ¿verdad Edu? hombre por supuesto por supuesto los amigos lo son todos los amigos son familia y como familia que es la eliges tú aunque a veces te toca familia que bueno pues al menos los amigos los eliges tú y los viajes también y también una buena lectura como no grandes momentos que pasar que compartir con uno mismo y con tus seres queridos sean cuáles sean como hemos tenido ocasión de pasar también una buena charla un buen rato más que agradable con nuestra invitada de la que hemos aprendido muchísimo Eva te agradecemos mucho que nos hayas acompañado te deseamos toda la suerte y cuídate mucho muchísimas gracias a vosotros ha sido un verdadero placer disfrutado mucho y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por estar aquí acordaros de darnos un like de dejarnos un comentario y mandarnos cualquier mensaje que nos hace muchísima ilusión escucharos afortunadamente cada vez somos más y esto es magnífico acordaros también del reto líder la frase que decía Mark Cuban que dice oye aunque falleis el 99% solo tienes que acertar una vez así que esta semana aplica este principio y céntrate en ver bueno en probar muchas cosas hasta que consigas acertar esa vez que es la única que te hace falta feliz semana a todos disfrutar muchísimo y nos escuchamos la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube iVoox Apple Podcast